desde la rama judicial, porque no es un derecho constitucional tener conferencias de prensa, es más, el presidente Trump puede abolir el país y el pueblo, pero el problema es que uno debe de comportarse y se selecciona. Ahí tú das en la clave, yo espero que realmente se siga una operación que creo que lo va a ganar, pero la idea de un comportamiento civil, o sea, tú haces una pregunta... Quizá cuando estás viendo este programa ya se soluciona el problema. Vamos a ponerlo de esta manera, pero usé esto como un ejemplo. Pero es que esto es evidencia de hasta el periodismo que se ha contaminado con activismo político, porque todos estamos a favor del escrutinio investigativo del periodismo, magnífico, pero ya cuando vemos la decisión de qué favorecer, o sea, qué noticia darle vida y cuál tapar, en otras palabras, los enormes logros económicos, eso vamos a no menospreciarlo, no darle la importancia, y están abordando sobre los zapatos de Melania. O sea... Yo entiendo eso, y cada medio puede tomar su decisión y el pueblo, o el televidente, o el radioescucha, o el que lee la prensa, toma la determinación si ese medio le está informando adecuadamente o no, y toma la determinación de verlo, no escucharlo, no leerlo. Yo no voy a entrar en eso porque ellos mismos son los que se van a enjuiciar ellos solos. Yo lo que sí creo es que hay que respetar, y dicen que el presidente a veces no respeta el resto, pero bueno, si tú estás en la casa invitado para poder escuchar algo, tú tienes que comportarte como tal. Si no sabes comportarte como tal, no puedes continuar tan sencillo como eso. Es que mira, y sí me parece... Y no se lo preguntan a otras personas. No, totalmente, totalmente. Y ahí está la cosa, que hay un doble estándar. Pero sí hay un peligro cuando tienes tal vez de una convergencia de intereses entre los medios principales del país que enfatizan determinadas noticias, no enfatizan otras, y buscan, ya entonces se convierte en desinformación. Bueno, está bien. Que tiende a impactar... Pues son programas mayormente de comentarios, no son noticieros. Yo me siento mal cuando veo un programa de noticieros que puedan hacer eso. Pero son programas de comentarios, y comentarios pues dan las opiniones de ellos basados en las informaciones que reciben. Y una información tú la puedes manipular y decirla de diferentes maneras. Mira, lamentablemente se han editorializado las noticias, tanto con conceptos como el que tú acabas de mencionar. Personas que dicen equiparando a la agencia ICE, por ejemplo, con agencias que utilizó de represión. No, no, eso es algo... Pero eso es escandaloso. Eso es escandaloso. Yo creo que esa persona tiene que salir y pedir disculpas y decir que no fue eso lo que quiso decir, porque a mí me parece desacertado. Además, si yo soy senador de este país, y una dependencia que yo le doy dinero, apoyo, eso, yo la considero que sea de esa manera. No, 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 yo no permito eso. De verdad que no puedo permitirlo. Mira, la civilidad, la civilidad es fundamental en una democracia. Entonces, ¿cómo es que un periodista de un medio grande, como es el caso de CNN, el caso particular que estamos hablando, del periodista Acosta... Y José de Paso es hijo de cubano, ¿no? Hijo de cubano. Nació aquí, ¿no? Y entonces, él no hace una pregunta, él va a un debate... Sí, él va a debatir. ...con el presidente. Él va a las elecciones. Sin embargo, en Cuba Comunista vimos cómo agachó la cabeza y aguantó la perreta que le dio el dictador Raúl Castro. Me acordó mucho porque en el pasado había un periodista de ABC que se llamaba Sam Donaldson. Que tenía esa característica, pero era un profesional y había discusiones serias con los presidentes. Muchas veces los presidentes no le hacían ni caso. Y él atrás, yo me recuerdo haberlo visto y daba gritos para que lo escucharan en la pregunta porque a veces se le ignoraba. Yo creo que eso está bien. Lo que no sucede es que tú quieras controlar la línea de la pregunta. Que ya entonces quieras abundarla entrando en un debate. Ahí es donde yo creo que él se equivoca. Y debe haber una, tú haces una pregunta y no dos o tres, no dos o tres porque ya se convierte en una sesión de debate y esa no es la idea. Pero bueno, yo no quiero dejar esto nada más que para Jim Acosta y esta solución, eso lo dije como una incidental, que me enteré y yo creo que vale la pena discutir porque eso va a reflejar en otros medios y no tengo duda ninguna. Porque ahora van a estar con los ojos bien abiertos. Porque lo interesante es que las compañías televisivas o de noticias, todas se pusieron de acuerdo para apoyar esta demanda. Hasta Fox está en cuenta en esta demanda buscando la manera de que haya libertad de expresión en esto. Pero yo creo que hay que ser un poquito más profundo en el análisis. Pero bueno, esto es un ejemplo que estamos viendo y quiso usarlo porque es ahí donde me baso en la democracia y qué quieren hacer en esta nación. Donde vemos que los medios de comunicación quieren gobernar la nación de cierta manera o tratar de influenciarlo de una manera que puedan cambiar el futuro de la nación y crearle una mente al pueblo diferente. Vemos, como tú bien dijiste, de que el sistema judicial, pues a veces toma posiciones políticas, y que la hemos visto y que sin lugar a dudas refleja. Yo no sé quién fue este juez, qué inclinación tiene, pero es triste ver que algo que no debe de ser político se utilice. Y lo vimos también en las discusiones cuando se va a escoger a un magistrado para la Corte Suprema. Que si es conservador, que si es liberal y que si hace esto. O lo otro me tiene que decir que no va a quitar esto o no va a votar en contra. Entonces esas son cosas que nos deben de preocupar a todos nosotros. Porque no están bien definidos los roles. Y yo creo que esta entrada que has dado se une al último programa en cuanto a esto. ¿Por qué está tan polarizada la sociedad? Y esto viene desde la administración previa, no es que esto nació ahora y podemos remontarnos de la era de Bush. Claro. Porque precisamente esas fuerzas que tienen una visión de que somos una comunidad global y tienen otros preceptos que lo vemos en todo en cuanto al comercio, en cuanto al cambio climático, en cuanto al medio ambiente, mejor dicho. Y esos que aman la nación, que aman el respeto a la bandera, que aman... O sea, la base por la cual se fundó este país se va polarizando más porque hay actores mucho más agresivos, con mucho más financiamiento. Mira, estamos viendo individuos como Soros, empresas como Amazon, empresas como Facebook, como Google, empresas privadas que tienen una influencia extraordinaria en la política. Estamos viendo cómo políticos de izquierda están apoyando a empresas grandes. Mira, por ejemplo, el Estado de Nueva York que le dio esa soncesión de un Estado de bienestar para corporaciones... ¿De dónde la quiere abrir? No, de Nueva York y Washington. Correcto. Y el dinero del contribuyente de esos Estados que va para precisamente para esa empresa con enormes recursos. Entonces, vemos cómo movimientos de la izquierda radical, por ejemplo, están en convergencia con el comercio internacional. Entonces, toda esta convulsión hemos visto, por ejemplo, cómo hay una gran clase media o la gran clase media norteamericana y de Europa, de países del primer mundo, ha sufrido de la política económica del globalismo. Los chinos, si pudieran votar en elecciones de los Estados Unidos, hubieran votado a favor de toda la política económica de la globalización porque son los que se han beneficiado a expensas de la clase media estadounidense. Entonces, claro, esa clase media se reveló. Hubo una rebelión en el 2016 y salió electo el presidente Trump y en el Partido Demócrata Bernie Sanders que volvemos a la CNN confabuló contra Bernie Sanders aceptando que se le dieran preguntas a para la candidata de Hillary Clinton. Eso es un fraude, eso es un descaro colosal. Pero es parte del... Pero no debe ser y le hace un daño extraordinario a la democracia. Entonces, esta polarización que estamos viendo y que se lo quieren achacar a toda la administración que es totalmente falso eso, es un fenómeno que ha ido acrecentando producto de esta gran división, estas gran visiones del mundo y esto, como hemos hablado en otras ocasiones, no es solo un fenómeno de los Estados Unidos, los vemos en Europa, por eso Hungría, por eso Italia, por eso Polonia, por eso vemos como corrientes en otros países donde hay democracia surgir porque las sociedades están cansadas de perder la soberanía de sus países y sus tradiciones y sus valores. Pero, ¿qué podemos hacer? Porque también yo sí creo de que muchas personas no son activistas, como tú hablaste, un grupo activista fuerte, pero no lo somos porque no tenemos ese empuje para hacer estas cosas porque le damos prioridades a otras. Pero, ¿qué futuro a la democracia? Porque si nos miramos alrededor del mundo vemos que cada día las democracias se van desapareciendo sin darse cuenta a las personas. Van viniendo otros sistemas quizás no totalitarios, un poco híbridos, pero con un total control ya sea de la mano de los economistas o de los socialistas, entre comillas, vamos a llamarle así porque hay países socialistas que no tienen esa situación, que son todavía, aunque para poder mantenerse en el poder pues sí toman medidas severas contra la población. Pero bueno, son diferentes como los de Venezuela, como los de Nicaragua, como todos los que vemos en Latinoamérica que son terribles y algunos en Europa también que lo son sin lugar a duda. ¿Cómo podemos nosotros parar ese tren? ¿Cómo lo podemos hacer? Te voy a dar la posibilidad que tú nos puedas guiar para qué debemos de hacer para tratar de parar ese tren que yo lo veo incontrolable. Mira, la apreciación que te puedo ofrecer Luis es que había un tren que se montó gran parte del mundo y depositó sus esperanzas que tal vez si queremos decir bueno, Woodrow Wilson la inició, o sea, la idea de poder internacionalizar la democracia a un punto de que se pueda ver un estándar universal y que todos nos íbamos a querer. Las Naciones Unidas, una serie de organizaciones que se fundaron la Unión Europea que por medio de estos tipos de estructuras que van por arriba de la soberanía de los países se podría promover la democracia. ¿Pero qué pasó? Dictadores se dieron cuenta que ellos tenían poder de veto. Entonces, si hay alguna condena en tribunales criminales, por ejemplo, ¿no es verdad? En La Haya se puede llevar a quien quiera. ¿Dónde está el policía que lo va a ir a buscar y a arrestar? No existe. ¿Por qué? Porque las dictaduras y los dictadores tienen poder de veto en ese sistema y se acabó. Entonces, de pronto, este sistema, este tren que se montó el mundo que por medio del globalismo podíamos promover modelo democrático, lo que terminó pasando, lo que ha ocurrido es que es el despotismo, es que se ha aceptado como un igual y en el nombre de la diversidad se ha tolerado lo intolerable. Entonces, en responder tu pregunta, el tren que hay que, si se quiere rescatar la democracia, es precisamente el apego al patriotismo y a la nación, porque es la única vía que se puede defender la democracia y rescatar, porque fue donde empezó, Luis, la democracia no hubiera tenido el alcance que ha tenido si no existiera la nación-estado, si no seríamos una partida de tribales en guerra unos contra los otros. Fue la nación lo que unió y lo que se quiere desmontar con la internacionalización, el globalismo, el nombre que le quieras dar, es simplemente que una pequeña élite pueda tener una influencia extraordinaria que ahora se incorpora intereses comerciales como gigantes, como Google, que controla la información. Empresas poderosas. Amazon, de nuevo, Facebook. Una de las cosas que yo creo que la comunidad europea se crea y esta manera es precisamente por el aspecto económico, es buscar la manera de solidificar sus economías y nos hemos dado cuenta de que muchos países se han afectado de la economía y otros que no han tomado las medidas necesarias han vivido de la economía de otros y eso es un problema extremadamente serio. Mira, sin duda se ha abaratado el producto, pero el estándar de vida de la clase media de los norteamericanos, de los canadienses, de los europeos, ha descendido la clase media que no tiene título universitario, Luis, ha sufrido un descenso en el estándar de vida. Voy a hacerte una pregunta que es durísima, que la hablamos en el primer programa, pero yo creo que es de orden hacerlo. Esta ola en el mundo, porque esto no es una cosa en particular de una nación, estamos viendo a nivel global de inmigrantes que se van de sus países por la carestía, por la necesidad de mantener a sus familias, muchos que no tienen ni medicamento para ayudarlos, que es algo humano que nadie puede vivir ajeno a esa situación, por la corrupción en sus países y por el bandidaje en sus países que se está enfrentando al mundo en estos momentos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo tú puedes mantener a la nación cuando tú estás recibiendo millones de personas que vienen de otros lugares que no tienen ese concepto de cómo lo tienes tú de nación? ¿Cómo tú puedes parar eso? Mira, el acto más humanitario es defender la libertad y el sistema que mejor la representa que es la democracia. Entonces, para hacer eso y vemos el caso de Europa que nos da las lecciones de precisamente qué no se puede hacer. O sea, hemos visto esa invasión de personas que tienen otro entendimiento de la vida y no se asimilan sino quieren transformar el lugar donde van. En cuanto, por ejemplo, a los Estados Unidos tiene que haber leyes, tiene que haber controles. No es posible, no es posible que ninguna nación pueda existir a largo plazo si no tiene una inmigración controlada y regulada. No existe. Lo que están proponiendo fronteras abiertas es en efecto están conspirando contra el sistema de nación y muy particular la de los Estados Unidos. Es tan sencillo como eso. Es un arma, un arma de subversión más allá de que habrá personas bien intencionadas que quisieran venir y eso lo entendemos todos. los mecanismos que se han creado, ese tren que se formó, como tú hablaste de las Naciones Unidas y hablaste de la Comunidad Europea, todas esas están diciendo que es una obligación de poder recibir a todos porque hoy en día el mundo no era lo que veíamos antes y tenemos que darle una mano a esa persona que está necesitada. Pero es una hipocresía. ¿Cómo con eso podemos mantener la naturaleza? Es una hipocresía porque mira, hay cubanos en Trinidad y Tobago ahora que la CNUR y las Naciones Unidas no lo consideran, no ha hecho nada ni les importa. No les importa. Ellos escogen a los sirios, ellos escogen a los refugiados que quieren. Entonces, las Naciones Unidas está dominada por la izquierda radical. Eso es un hecho. Entonces, esto es un humanismo hipócrita y selectivo que le pregunten a los cubanos en Trinidad y Tobago por no decirte a otros países que ACNUR, que las Naciones Unidas ignora totalmente la Organización de Salud para Americana. No es como Brasil que por ejemplo el nuevo presidente electo le dio la posibilidad a los médicos que son esclavos porque el 75% del salario se lo lleva a Cuba y ellos tienen que vivir con el 25%. Le dio la posibilidad a todo aquel que quiera quedarse exiliado, pero más nada. Más nada, mira, la Organización Panamericana de la Salud que es una extensión de las Naciones Unidas estaba avalando el neoesclavismo de Cuba comunista. O sea, entonces... No entiendo, por eso es que yo te digo... Pero por eso es que te digo que es una falsedad. ¿Cómo podemos arreglarlo? Un humanismo falso. Es lo que yo digo, ¿cómo podemos entonces arreglarlo en el problema de la nación? Es muy difícil enfrentar... Mira, lo que hizo esta administración de salir de la llamada Comisión de Derecho de la Nación Unida hay que aplaudirlo y hay que tomar más energía de qué sirve un organismo internacional que va a equiparar dictaduras con democracia. Yo creo que eso es un buen principio. El apego a la nación y a los valores y de nuevo hay muchas naciones... Tú mencionaste el ejemplo de Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, que está tomando paso para descomunizar Brasil, que tomó el paso del liberador del esclavo médico cubano en Brasil. O sea, eso es el tipo de acción que hace falta. En Polonia, la campaña para descomunizar a Polonia. Al fin, la justicia necesaria y esperada. Entonces, sí estamos viendo una reacción en Hungría, en Italia. Entonces, sí creo que hay esperanza, pero hay que sumarse al tren de nuevo que dio lugar a dar, a calorizar la democracia. Pero esos países necesitan para poder sobrevivir, necesitan a alguien que los pueda ayudar porque no tienen los recursos que ellos necesitan para poder gobernar. Y eso es una situación cera que la comunidad europea vende esa idea como con Italia que tratan la mano y se ponen, llegan un momento de ponerse en algún tipo de acuerdo porque el país tiene que sobrevivir también. Y esa es la parte. Italia ha sido fuerte con el problema de la inmigración, ha dicho, aquí más nadie. Pero España está siendo impactado y muchas veces no nos damos cuenta porque da lástima porque esas personas que vienen probablemente jamás nunca han podido ver un médico porque no lo tienen ni le dan el servicio que necesitan en sus países para atenderse. Y entonces, ¿qué sucede? Se crean nuevos problemas. Por eso es que yo creo y como estoy viendo globalmente la inmigración que es bien seria, bien seria en todas partes del mundo, la veo bien seria, pueda ese concepto, pero poderse lograr que penetre en el ciudadano y pueda fortificarse el país. cuando miramos y vemos, bueno, ¿por qué están viniendo determinados países? Vamos a ir a la raíz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que hay en Honduras? ¿Cómo es que esas pandillas están andando? Corrupción. Terrible, terrible. Hay que ver las faltas que hay. No hay un modelo de un Estado de Derecho. La necesidad es tremenda. ¿Por qué no se está criminalizando? ¿Cómo es que las pandillas pueden andar como si fueran dueños de barrios? Entonces, todo esto lo vemos, todo esto lo vemos y hay que atacar en muchos lugares en Estados Unidos, en Los Ángeles, hay barrios que son controlados por gangas. Eso es una realidad. Pero efectivamente y sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Mira, la ciudad de Nueva York es un ejemplo. Lo que hizo como alcalde Rurof Giuliani de limpiar la ciudad. O sea, yo recuerdo de niño ver la ciudad de Nueva York que no podía ni caminar con tranquilidad. Giuliani cambió todo eso, pero aplicó la ley, aplicó la justicia y se puso en orden una ciudad. Entonces, hay soluciones, hay soluciones de transparencia para que no roben, hay soluciones para castigar empresas como Debrecht que promueve la corrupción entre los políticos. ¿Cómo es que una organización como Debrecht puede existir que ya tiene una larga y habría que ver en el sentido local cómo sería? Mira lo que sucedió en Colombia que hasta el hijo de uno de los... Donde quiera que van, el puerto de Marín... No, hasta el hijo de uno de los que estaban haciendo los políticos lo mataron. No saben quién lo mató. Vaya, no estamos diciendo que haya sido... Pero cuando vemos que empresas tan poderosas con tanto dinero confabular con políticos que queda la democracia, que queda la confianza de una sociedad que elige, que entrega su voto, entrega su soberanía, la traspasa, la rienda para que... No me queda mucho tiempo y esta es la semana de dar gracias a Dios por todo lo que tenemos y yo creo que es un momento de reflexión en el cual todos debemos de reflexionar y modificar quizás también nuestro comportamiento para ayudar a eso. Uno siempre que tiene que ser es optimista no pesimista. Yo, como veo las cosas que están alrededor de este mundo y en Estados Unidos que es el bastión más importante de la democracia, vemos lo que estamos siendo impactados porque ya no son solamente que puedan entrar personas aquí de otros lugares para que puedan afectar a este país, sino hasta en el sistema electoral que nosotros enviamos a América Latina para que lo puedan analizar y puedan ver que se ha hecho democráticamente y que aquí veamos nuestro comportamiento de estar diciendo que esa es parte de esta nación, parte de los problemas que vivimos y tenemos que buscar de una manera u otra cambiarlo. Un minuto para ti, para un mensaje. Te diría, yo creo que en esa nota que tocaste, mira, un retorno y un abrazo a los principios de Dios, los valores judeo-cristianos establecen los parámetros. Una sociedad abierta no puede permanecer abierta si no tiene los parámetros morales que te ofrece los conceptos judeo-cristianos y yo creo que hay que regresar ahí. Cuando miramos a Brasil es uno de los principios que tiene el presidente electo. Yo pienso que este presidente en los Estados Unidos se está abrazando esa noción y muchos otros en el mundo y creo que hay que retornar y regresar a ese tema. También con el presidente de Brasil porque él es un militar y ha hecho manifestaciones un poco extremistas también pero sin lugar a dudas está tratando de rescatar de yo no diría de la corrupción y el abuso es de todo porque Brasil un país tan poderoso lo han llevado a una situación extremadamente peligrosa. Así es. Te agradezco muchísimo y a ustedes espero que estos programas les hayan ayudado por lo menos a que reflexionen y a que no tengan temor en el concepto de nación nacionalismo y de patria y patriotismo los espero en el próximo domingo con otro programa estoy seguro va a ser de su agrado muy buenas tardes de la corrupción Gracias por ver el video.